Es la una y media, doce y media en Canarias. Una clase de zumba gana un Grammy latino. El jurado de los premios Grammy latinos ha querido premiar la variedad de ritmos sabrosones de Gladys Wilson, la profesora de esta clase de zumba. La mujer subió al escenario a recoger el premio e improvisó unos pasos de baile que hicieron sudar a todos los asistentes a la gala. Otro de los premiados con un Grammy latino fue el hilo musical del Bershka de la calle Fuencarral de Madrid. La actualidad nacional. Mariano Rajoy obliga a los catalanes a elegir entre él o la independencia. Eso hoy no es posible. Hoy no tiene sentido. Estamos en una Unión Europea que cada vez es más unión. Ha sido un ultimátum inesperado que pone en jaque el proceso independentista catalán. Aunque Rajoy insiste en que todo no se puede tener, los catalanes creen que se trata de un chantaje inadmisible. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconocido que sin Rajoy la viabilidad de un Estado catalán queda en entredicho, aunque dice también que Rajoy sería incapaz de dejar a los catalanes en tal situación de desamparo. Rajoy ha reiterado esta mañana que su agenda no le permitiría presidir dos países distintos, que solo podría atender Cataluña los domingos por la tarde y entonces suele haber fútbol. Se pone del revés un vestido de desigual y descubre mensajes satánicos, informa Fernando Costilla. Ayer por la noche, Samantha J. Natural de Burgos se puso del revés un vestido de la marca desigual y al verse en el espejo del ascensor leyó mensajes satánicos cosidos en el reverso de la prenda. En su camiseta de flores podía leerse claramente la frase que ardan las iglesias o satán. Tras compartir su caso en internet, Samantha ha incitado a otras muchas clientas a ponerse en sus vestidos de desigual del revés y se han descubierto más mensajes inquietantes. Por ejemplo, oh aquí está mi dulce satán, aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es de satán. Ahora se están investigando las tazas de Mr. Wonderful después de que algunos clientes hayan leído del revés frases como menos tazas y más ir al psicólogo retrasado. Sociedad abandona a su hijo de 35 años a las puertas de un convento porque no lo puede mantener. El pequeño ha sido encontrado esta mañana a las 6 cuando una de las monjas ha oído golpes en la puerta y ha visto en el suelo a un hombre perfectamente vestido que le ha dado los buenos días y le ha explicado que había sido abandonado por su mamá. Al parecer la madre ha renunciado a la tutela de su hijo treintañero debido a las graves dificultades económicas que atraviesa la familia y porque asegura que no puede hacerse cargo de él. Confía en que otra familia pueda acoger a su hijo y terminar de criarlo como él se merece. En lo que va de año, 15 personas han sido abandonadas por sus progenitores que renuncian a hacerse cargo de los pequeños. Los padres desesperados los depositan en lugares donde saben que alguien puede encontrarlos, ya sean conventos, hospitales o empresas en las que entra en calidad de becario. Vamos con cultura. La Real Academia critica el lenguaje de mierda que se habla en la puta calle. La peña habla como el culo ha sentenciado esta mañana al director de la entidad. Lo peor, según los académicos, es que esa manera de hablar como te sale del coño se va extendiendo poco a poco a ámbitos no coloquiales. Así que al final acabaremos mandando nuestro idioma a tomar por el culo y a nosotros esto nos toca mucho los huevos porque llevamos años dedicándonos a la puta mierda esta de la lengua. Momento ahora de repasar la actualidad con algunos teletipos breves. Dios admite que hace más caso a los rezos de las tías buenas. Calvin Klein crea calzoncillos acolchados para cuando se te caigan los cojones al suelo. Y Murcia celebra hoy el día sin coches. Los luchadores del pressing catch olvidan el motivo original de la pelea. Fernando Costilla. La trifulca empezó en 1952 por una tontería y aún no ha terminado. Cada vez hay más gente implicada pero ningún luchador es capaz de decir qué tiene en contra del rival. Las Naciones Unidas han intentado mediar sin éxito entre los luchadores varias veces. Nunca han logrado restaurar la paz. De hecho el jefe de la ONU, Ban Ki-moon, se acabó picando y ahora forma parte del grupo de luchadores con el nombre de Ban Ki-moon el cascahuevo. Y terminamos este repaso informativo repasando las cotizaciones del IBEX 35. Fernando. Prudente jornada del selectivo español tras salvar el soporte clave del día previo. El IBEX 35 no se ha movido en toda la jornada, lo que ha llevado a los inversores a mantener la prudencia. El IBEX 35 no suele estar tan tranquilo y si no hay sobresaltos es porque alguno de los valores ha hecho alguna trastada y están tratando de disimular. Tras dos horas de inmovilismo del selectivo, se ha visto que Iberdrola estaba luchando por aguantarse la risa y Grifols y Gas Natural estaban susurrándose cosas el uno al otro. Al final se ha descubierto a Telecinco paseándose por el parqué con un móvil en la mano y todos los inversores han respirado aliviados cuando han entendido que el IBEX se ha sumado al Mannequin Challenge. Al otro lado del Atlántico, en Nueva York, Dow Jones ha estado disparando al aire sin motivo, lo que ha animado el mercado que ha llegado a máximos históricos. De vuelta en España, Indra, como siempre, a su puta bola. Y la previsión meteorológica de hoy, Quique. Las temperaturas van a seguir bajando, Xavi, lo que obligará a muchos burgaleses a buscar refugio bajo las tetillas de un gordo. En Valencia lloverá mercurio y morirán 100.000 personas. Es todo por hoy, les dejamos con la programación de Omailol desde los estudios de Son Estrella Galicia en la Sala El Sol de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!